Tuvimos ahora, la semana pasada, el fin de semana pasado, la muestra anual de Simplemente Danza, en donde los alumnos muestran todo el trabajo que han realizado durante el año y donde también invitamos a artistas del Partido de la Costa, tanto sea de baile como canto, que son colegas con los que siempre frecuento más. Y también hubo algunos invitados de acá, de San Clemente, que por primera vez estuvieron en nuestra muestra. Bien, yo tengo tres grupos. Tengo uno que sería como iniciación a la danza, que son los más chiquitos, de 3 a 5 años. Después el otro que es de 6 a 8, 9 años, que esos son los estilos urbanos y se les enseña un poquito de todos los estilos de danza. Y después tengo el otro que es de adolescentes, a partir de los 15, que es de danza contemporánea. También tenemos, por parte del Conservatorio Fracasi, estudiando la carrera de danza contemporánea para aquellos alumnos que se quieran formar en ser profesores. Eso lo anunciamos en la muestra también. Este año se recibieron dos chicas del profesorado, ya tienen su título de profesor, y tres alumnos se recibieron de maestros de danza. Ya culminan el año que viene, pero bueno, ya podrían arrancar a trabajar. Así que eso está bueno, sí. Bueno, personalmente, como experiencia tuya, ¿cómo fue este año y llegar a esta instancia de estar en el teatro? Bueno, la verdad que fue todo sorpresivo, muy sorpresivo este año. Yo por ahí, si bien me reconocen por el nombre de Simplemente Danza, suelo mis presentaciones, por ahí están más vistas en lo que es el Partido de la Costa, Mar de Ajó, Santa Teresa, porque lo que se usa mucho es el Teatro Auditorium de San Bernardo. No suelen haber muchos eventos acá, lamentablemente, entonces por ahí no conocen muchos mis trabajos, por ahí recién los ven, no sé, antes de las vacaciones, si me invitan a algún evento, no sé, por el Día del Niño, por ejemplo, y ahí ven a los chicos bailar en la plaza o para la fiesta de la Corvina, y ahí es como que ven y dicen, guau, ¿y esto dónde es tan cansanclemente? Y bueno, ahí es donde me empiezan a notarse y empezar mucha más cantidad de nenes, o de chicos, pero este año fue sorpresivo, he tenido muchos alumnos nuevos, la muestra fue un éxito que no me esperaba, porque primero se iba a hacer en un lugar, después, último momento, por diferentes motivos, no se pudo y se tuvo que pasar al Club de Pesca, así que corrimos con eso, porque también tuve que modificar el horario, y tenía mucha gente invitada, y a pesar de que tenía mucha gente invitada, no esperaba llenar, por ejemplo, el Club de Pesca, ni me esperaba, así que fue una sorpresa, y la gente terminó toda recontenta, felicitándome, tanto los artistas de otros lados como los de acá, felicitándome por la muestra y que todavía ha estado y salido lindo. Hice yo la conducción, que no te hablo por micrófono ni por casualidad, pero bueno, me animé, hice la conducción, y bueno, con la ayuda de mi esposo, que él es el que se encargó del sonido, luces y demás, junto con mi hijo, que también les quiero dar las gracias, porque estuvieron todo, todo el día, toda la tarde, hasta la noche, que nos quedamos, ¿no?, sacando todo. Bueno, eso es importante, el detrás de sí, el que nada, vos... Sí, 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 porque anduimos a las corridas, pero mal, yo quería arrancar el evento puntual, bueno, arrancamos 15 minutos después, igual no fue tanto la demora, pero bueno, sí me encontré con esto, que habían muchos números, y bueno, nos demoramos un poquito más por eso, por ahí, pero bueno, lo bueno es que se hizo todo dinámico, entonces como que la gente veía un número tras otro, pero no es bien. Preguntarte, bueno, ya estamos a comienzo de terminar el año, ¿cuántos para el año que viene? El año que viene, si Dios quiere, ya no vamos a estar en la avenida Talas, donde estábamos, no puedo decir el lugar todavía, pero ya vamos a tener nuestra propia academia, si Dios quiere, así que simplemente Danza va a tener su lugar, y bueno, y ahí también vamos a tener la posibilidad de tener nuevos profes, de tener nuevos grupos y tener más espacio para otros nenes, cosa que no pude hacer el año anterior, de poder dividir los grupos, ¿no?, porque no nos alcanzaban las horas y el local no estaba tanto a disponibilidad, ¿no? Así que bueno, van a tener esa posibilidad. Bueno, la expectativa. Por último, ¿en redes sociales dónde te pueden seguir? Sí, en Facebook es Dayana Irusta y en Instagram también, Dayana Irusta, y también tenemos el Instagram Simplemente Danza. Lo van a identificar porque tiene la bandera nuestra, porque hay dos Instagrams, pero es el que tiene la bandera nuestra. Y por último, quería agradecer también a todos los artistas que estuvieron invitados y toda la buena predisposición que tuvieron conmigo, porque sabían, saben que no soy de armar así muestras grandes, por haber participado, ¿no? Así que quiero agradecer a Power Dance, de Mar de Ajo, Mili Ferreira, de Salza y Sentimiento, con el grupo de Estilos Urbanos, Cambiaré tu dolor en danza, de Marce de Las Toninas, Agustín Gómez de Las Toninas, Tomy S.C., que estuvo cantando, Alesio Carrica, con su grupo Siente el Ritmo, y él estuvo también cantando sus canciones, Ale, su nombre artístico. Aquí hay más, Tatiana Maldonado, que es una profe de acá de San Clemente, que no conocía, que también hace danza contemporánea. Y no quiero olvidarme de nadie más, Raíces Argentinas, que estuvo por primera vez, que no se animaban porque ellos bailaban folclore, y decían, uy, un evento que es más de niños y adolescentes, y yo le dije, sí, alimate, porque a la gente, y tanto a los adolescentes ahora, por suerte, les gusta el folclore, más yo, que tengo alumnos todos de Bellas Artes, así que es como que están más involucrados en eso, y particularmente, yo no bailo folclore, pero es algo que me encanta, ya voy a aprender, porque quiero aprender. Así que agradecerles a ellos, por las palabras tan lindas que estuvo Alejandra, como para conmigo, sé que ya para la próxima cuento con su ayuda también, y a la gente le encantó ver ese grupo. La verdad que fue el grupo que más felicitaciones tuve, Raíces Argentinas, sí, tanto grande como a los chicos, les encantó. Y bueno, y a mi familia, que siempre está acomodando, y están siempre atrás mío, ¿no?, trabajando en casa, y bueno, y a las corridas en ese mismo día.